El número de muertes confirmadas ha superado las 200. El gobernador ha declarado un estado de emergencia. Había cientos y cientos de cuerpos cubriendo las calles. El pánico se expandió por todo el mundo luego de un informe de la Organización Mundial de la Salud que muestra que las últimas pruebas de vacunación han fallado. Con los burocráticos alejados del poder, por fin podemos tomar las precauciones para... Los Ángeles es la última ciudad que ha sido declarada bajo ley marcial. Todos los residentes deben reportarse a su zona de guardia. Los disturbios continúan por tercer día consecutivo y las raciones de invierno están en su punto más bajo. Un grupo que se hace llamar las luciérnagas se ha adjudicado a los ataques. Su estatuto reclama el retorno de todas las ramas de gobierno. Se produjeron manifestaciones luego de la ejecución de otras seis supuestas luciérnagas. ¿Aún no pueden unirse a nosotros? Recuerden cuando estén perdidos en la oscuridad. Busquen la luz. Crean en las luciérnagas. Hey, ¿qué onda gente? ¿Cómo están? Aquí Evil Goh y sean todos y cada uno bienvenidos a un nuevo video. Hoy toca variar la temática. Seguramente ya sea los días sábados y miércoles estaré hablando de algo diferente. En esta ocasión la nueva serie que se viene para The Last of Us. Para los que les gustan los videojuegos y están aquí por The Walking Dead y por algún motivo no lo han jugado es totalmente recomendable. El concepto es prácticamente el mismo que The Walking Dead, Supervivencia y Apocalipsis pero llevado a un videojuego. Y si algunos se preguntan si haré un análisis de la segunda parte, sí, también habrá un análisis más adelante ya que apenas lo estoy terminando. Seguramente serán dos videos, uno con spoilers y otro sin spoilers. Los que no lo sepan, HBO está preparando una serie para The Last of Us y aunque seguramente habrá las malas comparaciones con The Walking Dead, si la va a superar o estará por debajo. Mi opinión que les doy es que no realicen comparaciones, solo disfruten del contenido. Mientras más series de este tipo haya, mucho mejor para todos los que nos guste el género zombie y la supervivencia humana. Pero bueno, ahora sí regresando al tema del video, el 5 de marzo la cuenta de Twitter de HBO mostrando el símbolo de las luciérnagas dio por confirmado que se está preparando una serie para uno de los videojuegos que marcó toda una década. Poco después también se confirmó que Johan Rehn, Craig Mason y Neil Druckmann serán los encargados de llevar a cabo la adaptación del videojuego. Johan Rehn y Craig Mason son los creadores de Chernobyl. Además, Rehn ya ha trabajado en episodios de Breaking Bad y The Walking Dead, ya ha trabajado básicamente en series con AGMC. Si ya ha trabajado con The Walking Dead, entonces ya tiene algo de experiencia en el concepto de la supervivencia en medio de un apocalipsis. Claro, además del gran trabajo que hicieron en la serie de Chernobyl. Y como tercero entraría Neil Druckmann, que hasta ahora es considerado de los mejores escritores que hay en el mundo de los videojuegos, aunque últimamente está siendo algo apaleado por lo que sucede actualmente con el The Last of Us parte 2. El portal The Hollywood Reporter tuvo la exclusiva de tener opiniones tanto por Neil Druckmann y de Craig Mason. Neil Druckmann es sin duda el mejor narrador de historias que trabaja en el medio de los videojuegos y The Last of Us es su obra maestra, dijo Mason. Tener la oportunidad de adaptar esta impresionante obra de arte ha sido un sueño mío durante años y estoy muy honrado de hacerlo junto con Neil, finalizó diciendo Mason. En cuanto a Neil Druckmann, desde la primera vez que me senté a hablar con Craig, me sorprendió igualmente su enfoque narrativo y su amor y su profunda comprensión a The Last of Us. Con Chernobyl, Craig y HBO crearon una obra maestra, tensa, desgarradora y emocional, no podría pensar en mejores socios para dar vida a la historia de The Last of Us como un programa de televisión. Así que podemos concluir que la cabeza de la serie estará muy bien estructurada por parte de Neil Druckmann, Craig Mason y Johan Renk. Pasamos ahora a tocar el tema del estreno, se cree que pudiera llegar a mitad desde el 2021, ya que dijeron que empezarían a trabajar de lleno una vez fuera lanzado el The Last of Us parte 2. Eso pasó hace dos semanas, así que ya debieron empezar a trabajar en el proyecto o estén próximos a hacerlo y aunque se espera que salga en el 2021, yo no lo daría ya por hecho. Ya que en estos momentos por la pandemia todo se está retrasando la producción de series y películas, lo mismo sucede con la posproducción. El más claro ejemplo de esto es lo que pudimos ver con el último capítulo de la temporada 10 de The Walking Dead, que solo faltaba editarlo y ni para eso se le permitió trabajar a YMZ. Así que habrá que ver cómo evoluciona esto del virus más adelante. Lo que sí es seguro es que la preproducción de The Last of Us irá caminando, pero cualquier anuncio de fecha que se llegue a dar de manera oficial, yo por aquí se los voy a estar trayendo. Acerca del cast, aún no hay nada confirmado, pero ya se empiezan a escuchar algunos actores que pudieran ser elegidos para esta adaptación, sobre todo en los dos personajes principales, Joel y Ellie. Entre los actores para interpretar a Joel estaría este actor reconocido por la película de Logan, Hugh Jackman, y otro de los más sonados sería Nicola Coster, muy reconocido entre los fanáticos de Juego de Tronos. Cualquiera de los dos me parece que tiene lo suficiente para meterse en el papel de Joel, pero desde mi opinión yo me quedaría con Hugh Jackman. Aparte del gran parecido, por lo poco que he visto del trabajo de este actor, es que lo hace bastante bien. Sobre el personaje de Ellie, tendríamos a Kaylin Dever, aquí el detalle es que la actriz sí la veo bastante grande como para meterse en el personaje de Ellie, que no se ha hablado mucho de la trama, pero parece ser que abarcará el primer juego, no metiéndose en la historia de la parte 2, por lo que tendríamos a una Ellie de 14 años, y esta actriz Kaylin Dever tiene actualmente 23 años. También se ha hablado de Ellen Page, pero pasa lo mismo o incluso es más complicado, quizá Kaylin Dever pudiera entrar en el papel de niña, hacer la finta y aparentar la edad de Ellie, pero para Ellen Page sería bastante difícil, aunque si más adelante se decide abarcar la historia de la parte 2 del juego, Ellen Page podría ser una alternativa. A esto también se leó Troy Baker y dijo que a él de manera personal le gustaría que para la interpretación de Joe la hiciera el actor Josh Browling, dijo que no solo sería el actor ideal, sino que también ya tuvo la oportunidad de comentarle sobre el papel a Browling, recuerdo haber estado en Los Ángeles con Josh Browling, estábamos en la sala de espera del aeropuerto cuando me acerqué a él, no creo que te acuerdes de mí, le dije nos conocimos y tomamos unas bebidas esa noche, nos las pasamos bien, después le dije hay un juego que va a salir pronto y quiero que sepas que para mí tu trabajo ha sido de gran influencia, le comenté que si alguna vez lo llamaban para ser un personaje llamado Joel, que eso me encantaría y que creía que enriquecería al personaje. Pero actualmente esos son los actores más sonados hasta el momento para la serie de The Last of Us, por ahora no hay nada confirmado ni por parte de Naughty Dog, Playstation o HBO, pero bueno gente lo que tenemos de la futura serie de The Last of Us, cualquier otra noticia acerca de esto por aquí se las voy a estar trayendo.